y vamos a jugar el siguiente juego en la lista ya sabéis que vamos en orden pero jugamos el alo hay luego el buble buble el castelvania y ahora vamos a por el castellvania 2 últimamente si es que no se puede dormir poco siempre lo digo vuelvo muy poco y luego es todo lo que pasa con unas ojeras por dios y encima como en este lado tengo más sombra que es donde me da la luz parece que este lado sea más hecho qué es la luz algo hay que echarle la culpa en esta vida pues a la luz y ya está vamos a ver castelvania 2 simons quest a ver no te muevas de ahí porque porque te mueves vamos a ver game start estoy dando a game start y en teoría yo yo tenía entendido que los juegos se podían jugar a pantalla completa y sí que el menú se ve a pantalla completa pero luego los juegos no y yo pensaba que sí que se podían pero no se puede porque si os dais cuenta yo estoy aquí con el látigo y se ve el látigo por allá o bueno no sé cómo editar el vídeo y a lo mejor estoy señalando en dirección contrario pero bueno si os fijáis por la izquierda el látigo desaparece y aparece por el extremo derecho no sea algo muy extraño y lo que digo siempre a lo mejor deberían ir hacia abajo porque me estoy dejando algo vale que me estabas diciendo bueno está en inglés no entiendo una mierda así que si me estás avisando de algún peligro macho no me entero de nada a ver este cura que me imagino que es malo pero también me dice algo y es que no sé me están avisando de algún peligro que no sé será que crea en dios o algo porque vamos a ir a una iglesia vamos a ver si aquí también pasa no aquí no aquí el látigo desaparece pero no aparece por el otro lado quiero bajar las escaleras vamos a ver se tiene pinta de ser malo o no vale tampoco no sé qué es vamos a hablar y es que parece que no nos deja porque obviamente no tenemos ninguna manera parece que es como que nos quiere vender algo aquí qué pasa que es sólo vamos a hablar con la gente no tengo monedas no tengo monedas o sea que no puedo compraros nada ninguno parece que estamos en la zona de compras a este le puedo vender con el látigo tampoco quiero jugar no leer si quisiera leer me compraría un libro vale se ha hecho de noche me imagino que ahora sí que empezarán a aparecer criaturitas vale aquí tenemos a uno qué pasa vienes atacarme por la espalda a ver vale estoy yendo en dirección contraria en teoría iba a decir en teoría tengo que ir a la derecha pues me han dejado con dos puntos de vida menos ah no vale mierda 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 me han matado ya vamos a empezar porque el player 2 porque si estoy jugando eso a ver quiero ir allá mierda 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 sale una pantera por ahí esta parte me parece a mí que va a ser bastante complicada me tenía que haber quedado en otro sitio porque me ha ralentizado esto me muero me muero si toco el agua me muero y me he vuelto a morir este es el castedania 2 guapísimo en comparación con el anterior vale a ver si salto por aquí no que va me voy a morir antes de llegar al otro lado pero por qué aparece tanto enemigo me he vuelto ya era bastante malo en el otro como para que encima haya tanto puto enemigo porque si encima son inmortales porque si no se mueren alguno el único que se muere soy yo vale vamos a ver si me puedo ir me voy toma por culo vale vámonos venga venga vamos a la derecha de todo a ver si por el otro lado encontramos la salida de este puñetero sitio y podemos hacer otra cosa vale no aquí también aparecemos en el bosque vale pero por lo menos aquí sí sí que se mueren los enemigos no son inmortales me recuerda un poco gráficamente esta parte al albergue que es no 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 me han hecho absolutamente nada yo creo que hay cosas que cojo que deberían rellenarme la vida y no, es que no veo que mi situación mejore, veis cojo el cono y es que no me rellena vida ni me rellena nada, yo no sé quien hay que ser eso el hombre pez tenía que matarme no voy a continuar password, sí, password vale, ese es el password paso del password paso del password no quiero el password no voy a continuar me ha entrado hasta sueño y todo de este juego creo que es el primero de los cuatro que hemos probado ya que no no sé no me mola demasiado el principio es un poco así como que te salen personajes y texto para leer lo cual no lo he dicho me compré un libro vas a una zona y te matan porque son inmortales y llegas al otro sitio y te tocan dos veces y te matan y los conitos esos ni te rellenan vida ni nada pero bueno es lo que hay voy a dejar el vídeo aquí paso de seguir jugando este juego así que ya sabéis si os ha gustado podéis apoyar el vídeo dándole un like y comentar lo que queráis yo me despido con estos pelos así en medio de la cara y nos vemos en el siguiente vídeo amigos adiós y y y y y